Música Dentro del marco del proyecto de innovación docente que estamos desarrollando en el seno del grupo de investigación Arsmaya, dedicado a buscar la visibilidad del papel que desempeñaron las mujeres en la antigüedad, vamos a dedicar esta charla a las mujeres artistas y promotoras de las artes en las culturas antiguas. Es desde hace pocos años que sabemos que las mujeres de la prehistoria también participaron en la actividad artística, algo que tradicionalmente había sido asignado exclusivamente a los hombres. Sin embargo, estudios relativamente recientes acerca de la existencia de dimorfismo sexual en las improntas de manos, en los abrigos rocosos y cuevas, sobre todo del sur de Francia y de España, han permitido demostrar que la mayoría de estas manos fueron hechas por mujeres. Y esto es muy importante porque estamos hablando de los orígenes del arte, de esa necesidad que desde el inicio de los tiempos ha sentido el ser humano para expresarse. Y además, si tenemos en cuenta que estas pinturas del Paleolítico Superior tenían también fines mágicos, y si estaban hechas por mujeres, quiere decir que ellas también participaban de los rituales y ceremonias desarrollados en torno a las mismas. Y todo ello se lo debemos a la progresiva incorporación de la perspectiva de género en estudios de historia del arte, arqueología, antropología y muchas otras disciplinas que han permitido que se realicen unas nuevas relecturas sobre los procesos históricos en la historia de las mujeres, que han permitido crear nuevas categorías analíticas y metodologías, y ver que también ellas participaban en estas otras actividades, y no solo en las tradicionalmente asignadas de madres, esposas e hijas. Bien, pues si nos fijamos ahora en otras culturas de la antigüedad, también encontramos el nombre de muchas de estas mujeres. Así que podemos, si te parece, Esther, comenzar por Egipto. Sí, de hecho, de la civilización egipcia nos han llegado muchos nombres y muchas historias de grandes mujeres que participaron en estos gobiernos de las ciudades, pero si una de ellas destaca por su matronazo a orillas del Nilo, esa es la faraona Hatshepsut. Ella, bueno, era la heredera al trono, por el derecho legítimo, pero acabó siendo regente de un faraón menor de edad, y no se conformó con esa posición, y apoyada por las élites religiosas, se autoproclamó faraona, delegó a este joven faraón a un segundo plano, y se autoproclamó reina del Alto y del Bajo Egipto, y estuvo gobernando durante unos 20 años en estas ciudades. Su paso por el trono supuso un impulso para el desarrollo arquitectónico y artístico de la ciudad, especialmente de la ciudad de Tebas, y ella dejó su huella en forma de templos, del levantamiento de obeliscos, y como era de esperar en una faraona egipcia, se hizo construir un monumento funerario digno de una diosa. De hecho, este monumento funerario está considerado como una de las obras maestras de la arquitectura faraónica. Y en este caso, además, ella innova, rompe un poco con los estilos arquitectónicos que se estaban empleando en el momento, y retoma un estilo que se utilizaba en el pasado, que era de inspiración minoica, que ya había utilizado Mentuotep II en su propio templo, y ella construye uno al lado, recuperando este estilo del pasado, pero superándolo. Pero no solo en Egipto, tenemos en otras muchas culturas mujeres que patrocinaron obras de arte arquitectónicas. Claro que sí, en el mundo grecorromano, sin ir más lejos, por ejemplo, una conocidísima obra de arquitectura, que no ha llegado hasta nuestros días, pero se conoce por las reproducciones y de las que se han hecho de ella, es el mausoleo de Alicarnaso, dedicado al sátrapa mausolo, y que, aunque no existen inscripciones que así lo digan, pero las fuentes históricas coinciden que tanto en el proyecto de diseño de este monumento funerario, como sobre todo en la ejecución del mismo, la que se encargó de todo ello, fue su esposa, hermana y sucesora en el gobierno, Artemisia. Y lo mismo ocurre con la reina Apolonia de Pérgamo, de la dinastía Atálida, que ella participó en numerosas actividades en el ámbito público, sobre todo en los trabajos de ampliación y de dotación de infraestructuras del santuario de Deméter, que, como podéis apreciar, está en una colina escarpada, con lo cual tuvieron que intervenir también trabajos de ingeniería, y todo ello bajo su supervisión. Y en este caso, sí que existe la inscripción en uno de los pórticos del templo de Deméter, en el que se dice que es la reina Apolonia la que dedica estas estoas, estos pórticos y otras estructuras en agradecimiento, como ofrenda a la diosa Deméter y a Coré Tesmóforos. Lo mismo ocurre también en el mundo romano. Sí, por supuesto. De hecho, tenemos un ejemplo muy cerquita, en la ciudad de Valencia, una mujer llamada Viriacte, que vivió en Valencia durante el periodo romano y ella, a diferencia de las anteriores, no proviene de la realeza. Sin embargo, existen pedestales en la ciudad en los que se ha grabado su nombre y que nos han permitido saber que ella debió ser una persona con una posición social privilegiada, con recursos económicos, que ella se dedicó a invertirlos en restauración de templos y, por ejemplo, también en crear su propio taller de escultura que ella misma dirigía. Entonces, estamos ante un perfil de mujer del pasado que rompe un poco con esos estereotipos que tienen unos intereses un poco diferentes a lo que siempre nos han contado. Siempre relegadas, parece que al ámbito doméstico, al interior de los hogares, a la crianza, a los cuidados y, sin embargo, ella era una mujer que se desempeñó en la vida pública. De hecho, su éxito empresarial le valió también una posición social privilegiada que hizo que le dedicara una estatua en el foro de la ciudad. Entonces, bueno, esto nos permite ver otros casos diferentes, no solo pertenecientes a la realeza, incluso hoy en día todavía se puede visitar una escultura dedicada a esta mujer en el Museo de la Almoina, en Valencia. Interesantísima la historia de Viriacta, importante. Bien, pues si ahora saltamos del mundo grecorromando, cruzamos el charco y viajamos a la América precolombina, pues también encontramos casos similares. Quería empezar, por ejemplo, mencionando unas investigaciones que estamos realizando en la actualidad que, claro, son muy novedosas, todavía no tenemos los resultados, porque para el caso de la América prehispánica no existen tantos estudios como los que acabamos de ver para Egipto o el mundo grecorromano. Pero, por ejemplo, nosotros estamos convencidas que personalidades como la dama de Cao, que fue encontrada su tumba en el valle de Chicama, que es esta escultura mochica, del antiguo Perú, y con una riqueza equiparable a la que tenían los señores de Sipán, que son también muy famosos, toda revestida de oro, con todos esos collares, ese tocado, y además con importantísimos tatuajes en su cuerpo que todavía se conservan en los restos, en los vestigios óseos de esta importante personalidad. Pues está claro que si esta dama gobernaba el valle de Chicama, pues ella era la encargada de supervisar todas esas actividades de construcción arquitectónica, esa toma de decisiones, ¿verdad?, en lo que confiere a las edificaciones del ámbito público, de la misma manera que también otras reinas del área maya, como esta reina que estamos viendo de Palenque, la antigua ciudad maya de Palenque, que estuvo en el poder 20 años. Si una personalidad está en el poder 20 años, es obvio que todas las obras de construcción que se fueron desarrollando en esta importante ciudad, sobre todo las obras del palacio de Palenque, tuvieron que haber sido hechas bajo su supervisión. Entonces, ¿qué estamos haciendo nuestras investigaciones? Pues estamos intentando buscar inscripciones que nos puedan aclarar estos hechos o intentar averiguar, y eso es bastante complicado, el fechamiento de las distintas fases constructivas, por ejemplo, de este palacio, para asociarlos con los años de reinado de esta reina. En otros casos, en el área maya, pues tenemos más suerte, ¿verdad?, y sí existen inscripciones que lo corroboran. Sí, es cierto que, por ejemplo, cuando hablamos, nos referimos a estructuras arquitectónicas, es más difícil conocer la fecha exacta de creación de un edificio, pero, en cambio, cuando hablamos de obras de arte, por ejemplo, monumentos tallados en piedra, sí que hay presencia de texto al lado de las imágenes que nos permite conocer algo más de información, no sólo sobre la persona que aparece representada o el acto que se está conmemorando, sino sobre la propia obra de arte. Entonces, por ejemplo, en el caso de la civilización maya, existe una expresión en concreto que sirve para referirse a que él o ella erigió la piedra. Esto significa que la persona que aparece nombrada es la persona que fue encargada de comisionar este monumento, el levantamiento de este monumento. Y eso es lo que ocurre con el caso de la reina Ixcabel. Ella era una princesa procedente de la dinastía Canul, que era una importante dinastía de la civilización maya, ascendió al poder, fue gobernante de la ciudad del Perú y mandó construir su propia estela con su propio retrato, que es la estela 34. Pero es cierto que no es necesario irnos solamente a las grandes reinas y las grandes construcciones arquitectónicas para encontrar, para detectar la huella de las mujeres, la mano de las mujeres en el arte, pues también sabemos que muchas mujeres de estamentos sociales más bajos en las culturas del pasado también participaban, por ejemplo, en la construcción de las viviendas o en la manufactura de artesanías, las cestas, los textiles, las cerámicas... Y de hecho, todavía existe en la actualidad comunidades de África o del norte de América en las que han pervivido esas tradiciones y las mujeres de esas comunidades continúan participando en esas tareas de construcción de las viviendas e incluso, por ejemplo, en la península de Yucatán. En la península de Yucatán hay muchas señoras que todavía visten con los trajes típicos que han pervivido desde el pasado o trabajan el textil y la cerámica con las mismas técnicas que sus antepasadas. De hecho, Cristina ha tenido la fortuna de hablar con una de ellas y nos va a contar un poco cómo ha sido esta experiencia. Sí, la verdad que ha sido una experiencia de hace muy pocos días. Tuve la oportunidad de poder visitar el taller de alfarería de Patricia que aquí la estamos viendo en la imagen y ella es una alfarera de una localidad que se llama Muna en la península de Yucatán y heredera de toda esta tradición de creación de vasijas cerámicas polícromas, pintadas que nosotros estudiamos siempre tanto en nuestras investigaciones y que las realiza con un detallismo y excelencia excepcional. Así que Patricia nos recibió en su taller, la pudimos entrevistar y esto es lo que nos ha contado. Nos encontramos en la alfarería de Patricia en Muna, una localidad de la región Puc en la península de Yucatán en México, en el corazón de las tierras bajas mayas del norte. Patricia, muchas gracias por recibirnos en tu taller. Hace ya tiempo que el arqueólogo Pepe Buchi que nos acompaña hoy en esta visita me había hablado de tu excelente trabajo en la fabricación de piezas cerámicas mayas pero ahora visitando tu taller bueno, se ha quedado corto. Estoy francamente impresionada por la calidad de tu trabajo. y me gustaría saber Patricia ¿dónde has adquirido ese conocimiento para poder reproducir con tanta excelencia estas vasijas de la antigüedad maya? Mucho gusto. Bienvenidos en este pequeño y hermoso lugar. Gracias. Pues, hemos estado aquí en el taller hace 30 años. Pues yo aprendí de una persona que es mi hermano que hace en 1980 entonces de ahí adquirí un poco de conocimiento de esto de la pintura de la policromía y ya poco a poco pues fuimos perfeccionando y progresando con las técnicas y el lineado y la caligrafía y hasta llegar a este nivel que ahora ustedes se saben. Lo sensibles. Perfecto. O sea que fue todo un proceso como autodidacta. Ándale, así. Dentro de lo que es la tradición familiar y dentro del taller. También he visto que trabaja en el taller tu hijo de manera que tú también estás transmitiendo ese conocimiento a la generación futura. Sí, pues mis hijos empezaron pues ya muy pequeños ya cuando tenían cinco años pero la gran maestra al abrir los ojos y vieron esto pues ellos fueron pues su vida su mundo y pues ahora ya son unos grandes maestros como ven ustedes los trabajos que ellos hacen completamente a mano. Aquí no utilizamos moldes o nada así pues por ejemplo moderno para realizarlas. Es decir utilizan las técnicas tradicionales tanto en lo que es el modelado de las vasijas la aplicación de pintura los pigmentos por ejemplo ¿de dónde proceden los pigmentos que utilizas? Desde su principio pues el barro pues es una mezcla de tres en uno para tener una pasta pues muy fuerte muy consistente y pues los colores los pigmentos que utilizo los minerales pues son pigmentos que extraemos de acá de la región y que aquí mismo lo preparo los mueles los muelo con agua y así voy aplicando todo así tratamos de hacerlo tal como lo hicieron nuestros antepasados Sí, sí de hecho he visto en tu mesa de trabajo que hasta el recipiente para los pigmentos es una concha que es lo que utilizaban los mayas antiguos como contenedor de pigmentos con razón estas piezas son tan tan parecidas a las antiguas a nosotros nos interesa mucho investigar acerca de la labor que realizaban las mujeres mayas de la antigüedad la antigua cultura maya porque estamos convencidas que las mujeres mayas también participaban en todo el proceso de preparación de estas piezas que eran mujeres pintoras algunas de ellas escribas es decir que sabían escribir los textos jeroglíficos y estamos investigando sobre ello tú como mujer ¿qué piensas? ¿crees que sí? que las mujeres participaban en estas labores? pues yo pienso que sí había talleres de pintura pues con mujeres pues con la experiencia que yo tengo y viendo los trazos que existen son trabajos muy delicados sí claro que también pueden cambiar los escribas y las mujeres y las sí por supuesto es es como la vida de ahora como actualmente como en tu casa como en mi casa que tú te enseñó tu hermano tú enseñas a tus hijos y es como igualitario es decir tanto unos hombres como mujeres participan de este proceso de creación y proceso artístico porque existen unos pasos que se encontraron en la región de Guatemala con estilos con pintura rosa se llama la escuela rosa y yo pienso que las mujeres tenían un taller mucho que ver y que inauguraron esa tradición de ese color interesante Patricia pues muchísimas gracias por enseñarnos tu taller por ilustrarnos con tus explicaciones y lo dicho estás invitadísima a nuestras universidades de Valencia muchas gracias espero que para mostrarle a los muchachos a los alumnos que nuestra cultura no ha muerto por supuesto nada la seguimos rescatando hasta donde volamos los hijos los nietos y las siguientes generaciones y esto es una magia para mí esto es algo mágico no me canso estoy pintada es mi mundo esto es mi templo es mi iglesia claro para nosotros también es una magia poder estar aquí y escucharte muchas gracias gracias